Buenas tardes a todas, a todos, reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Para los amigos, amigas que nos visitan por primera vez, les recordamos que estamos en el espacio Los Martes Musicales. Este espacio lleva 10 años, están apostándole a promover la cultura musical popular latinoamericana con énfasis en las músicas regionales de Colombia. Para el día de hoy hemos programado un taller didáctico y un concierto didáctico. Hemos invitado a grandes músicos, percusionistas, cultores de esta música tradicional del Caribe colombiano. Esta es una música que aún tiene vigencia y hemos considerado pertinente hacer hoy un ejercicio pedagógico para difundir estas prácticas sonoras. Vamos a abordar, como pudieron ver, el complejo de los bailes cantados en el Caribe colombiano. Se trata de una música de tradición oral, de tiempos remotos, que se cultiva sobre todo en la depresión momposina, o sea, el bajo magdaleno, y en algunas regiones del Caribe colombiano, regiones, perdón, poblaciones rurales. Nos va a acompañar un gran maestro, percusionista excelente de Cartagena, en esta primera parte, acompañado con otros colegas y con todos, seguramente aquí hay músicos y vamos a hacer un aporte. Posteriormente hemos invitado a una agrupación que viene del departamento del Atlántico, del municipio de Baranoa, es así, donde se come multifarra y hay buena música real. Muy bien, ellos van a hacer un concierto didáctico de la música de flauta de millo en Pepito Atravesado, ese es otro formato, ya no es bailo y cantado, entonces ellos nos van a interpretar y van a compartir con todos nosotros su propuesta musical, sobre todo las músicas de cumbia, puya, halau, todos los estilos de carnaval, etcétera. Ingresen al grupo de la red social Facebook, allá hay un grupo que se llama Martes Musicales, se afilian allí y les enviamos las invitaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar comienzo entonces, pueden preguntar a los expositores, pueden intervenir, hacer aportes, en fin. Hoy la idea es que aprendamos todos de qué es eso de bailes cantados y la música rural y urbana, sobre todo del departamento del Atlántico y del Caribe, cumbiambas, etcétera. Entonces, bienvenidos, vamos a recibir al maestro Juan Carlos Cuello, famoso de Chongo, gran percusionista de Cartagena, yo tuve la oportunidad de conocerlo allá, muy joven, me acompañé una noche por allá, y hoy lo vemos baracá triunfando en el país y representando la música tradicional con Totólamo Pocina, bueno, yo lo conocí en esa época con Martín, allá en Cartagena, el rey de la tambora en esa época, ahora ya es el rey del tambor. Entonces, gracias, Pancho, él es instructor, ha vuelto ya un maestro acá en la ciudad y él nos va a compartir sus secretos del tambor, entonces, bienvenido. Pues el tambor membro no se conoció, nació como un tambor que llegó como el tambor más grande que hay, es el tambor de sabiduría, que vino como con el nombre Huila, el nombre Huila. Que lo transformaron en paliche llamado Pechiche. Conocido, los más conocidos que hay en los bailes cantados son Buyerere y lo que es de la ribera de la tambora, que es toda la soma, como la soma Mococino, ya, pues, vamos a interpretar el ritmo y ahora de los Buyerere para que se ponga en la casa. Entonces, aquí está el llamador, que le dicen el tambor macho y este es el tambor hembra, como otro nombre alegre. Y como toda palma, acompaña a la palma al tiempo. Y la palma también, pues, la fue acompañada de una semilla llamada Totuma, que es una Totuma, que es una Totuma grande, y mira, pues, muchas palitas como de Teja, algo así. Entonces, no hay un, no hay un, no hay un, no hay un, no hay un material de Totuma, pero, eso lo ponemos, ahora, pues, si está. Entonces, el ritmo es suave, calcioso, este es un, casi un bajo, vamos a ver. Está bien. Eso, pues, el tambor es un llamado, es un llamado. Lo pueden ver, es un lenguaje que llama a la gente, pues, lo que puedan hacerme coro, pero vengan, por favor, eh, llaman a las mujeres, más que todo, a hacer coro, pues, pero hombres también pueden hacerlo, o regalar, pues, también, eh, contestar el coro, porque es un, es un canto también respondiente. ¿Ok? Ya saben que lo canto, eh, primeramente, canto, bueno, una mujer, pues, pues, una, una mujer, pero si ustedes saben, un biquerengue, canta, lo y viva, ¿verdad? El micrófono. Bueno. 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 Lele, 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 candelita, adiós Lele, lele, tu madre te puso rosa Tu madre te puso rosa para ser desgraciana ¡Ale, dale, dale, candelita Dios! La griega de leyes, carmecita Dios. La griega de leyes, carmecita Dios. La griega de leyes, carmecita Dios. El otro ritmo que se llama Chalupa, Chalupa, Buyerengue Chalupa. Buyerengue Chalupa, el nombre Chalupa salió de las canoas. Que cuando rema, rema es cuando está remando, rema va acelerando el ritmo. Mientras que la corriente avanzaba más, aceleraba más el ritmo. O sea que la diferencia entre Buyerengue, sentado, entre Chalupa, es más rápido. Es un poquito más movido. Entonces, ese Buyerengue Chalupa... No. 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 No.